Y esto es importante porque ustedes están así todos concentrados, muy juiciosos. Pero yo les dije que para crear vida, para cambiar el mundo invisible, se requiere mayor energía. Acuérdense que siempre para crear vida hay que generar energía. Para crear un pensamiento, una idea, una información, toca con energía. ¿Será que ustedes tienen la energía suficiente para crear la riqueza que quieran? ¡Sí! ¡Ahora sí! Ya lo escucharon, se despertaron. Pero los de adelante y los de atrás... ¡Sí! Ok. Como uno hace una cosa, hace todo en la vida. Eso se lo aprendieron. Con la energía que estás hoy, es con la energía con la que funcionas para todo. Entonces si uno está así, con esa energía es que va a durar los resultados. Entonces, ¿dónde debería estar la energía? ¿Dónde está la energía? ¡Arriba! ¿Dónde está la energía? ¡Arriba! ¡Eso! Ya está mejor. Para generar riqueza se requiere energía. ¿Puedes decir conmigo? ¡La riqueza requiere energía! ¡La riqueza requiere energía! Pero con energía, ¿verdad? Como si fueran ricos. ¡La riqueza requiere energía! ¡La riqueza requiere energía! ¡Eso! ¡Mirirte al lado y dígale! ¡Tú requieres energía! ¡Tú requieres energía! ¡Yo! ¿Quién es rico? ¡Yo! ¡Yo! ¿Por qué requieres energía! ¿Por qué requiere energía? ¡Claro que va a entrar! ¡Claro que va a entrar! ¡Se va a demorar! ¡Pero! ¡Pero necesito tener el sistema abierto! Entonces, con todas. Yo quiero que se pongan desde ahí y digan ¡Yo soy rico! A ver, vamos. ¡Uno, dos y tres! ¡Yo soy rico! ¡Eso lo ha concedido! ¡Yo soy rico! ¡Muy bien! ¿Para qué he concedido? Eso se llama un anclaje en programación neurolingüística. Necesito que algo me lo recuerde, que quede instalado. Acuérdense que uno requiere todos los sentidos. Necesito oírme, necesito sentirme. Entonces, si estás solo frente al espejo, por lo menos jódete acá. ¿Puedes todos aquí? ¿El propio? ¿Listo? Y digan, ¡Yo soy rico! ¡Yo soy rico! ¡Yo soy rico! ¡Yo soy rico! ¡Yo tengo una mente millonaria! ¡Yo tengo una mente millonaria! Dile al otro, ¡concedido! ¡Concedido! ¡Pero toquen la mano! ¡Concedido! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Esto? Esa es una forma de cambiar las creencias. No, es en el espejo, ya soy rico. No, estoy en toda la energía. Es que ese es el tema de la conciencia de riqueza. La riqueza es mi estado natural. ¿Ustedes creen que los bebés se preocupan? ¡Mañana hay plata! ¿Ustedes creen que los árboles todos los días piensan, ¿será que doy frutos? Resulta que la naturaleza es muy sabia, pero como los seres humanos tenemos algo aquí que nos hace pensar. Entonces, es como que se nos olvida que hay algo que ya esté implícito en nosotros. Nosotros somos ricos. Tenemos salud, familia, una cantidad de cosas. Los órganos funcionan por sí solos. O ustedes le dicen al corazón y lata. No, hay cosas que ya son de por sí y funcionan. Entonces, si yo tengo instalado en mi ser que la riqueza sí es parte de mí, las cosas cambian. La conciencia de riqueza es recordar mi estado natural. ¿Mi estado de qué? Riqueza. De riqueza. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo desarrollo esa conciencia? Entonces, lo primero es darme cuenta. Ya les dije cuál es el ejercicio. Autoobsérvense para darse cuenta. ¿Listo? Y hay que empezar a cambiar los hábitos de pobreza. Hay hábitos de pobreza que es, hay que trabajar duro. Yo siempre gano poco. Hay personas que lo dicen. Gasto mucho, no ahorro nada y debo todo. ¿Les parece familiar? ¿El cuadro? Muy bien. Eso hace parte de algo que se llama el ciclo de pobreza, que lo vemos en el taller y cómo cambiarlo. Y los hábitos de riqueza es, trabajo menos y gano más. ¿A quién le gustaría trabajar menos y ganar más? Yo. ¿A quién? ¿No los escuché? ¿A quién? A yo. A yo. Muy bien. Gastar menos y ahorrar mucho. Uy, ahí se quedaron. Algo pasó en su cerebro porque quedaron varios así. Ahí yo me voy detectando. Uno los va calivando, uno se da cuenta por su lenguaje que sucede. ¿Listo? Invertir inteligentemente. Sí. Eso. Son nuevos conceptos. Entonces les voy a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo se puede hacer el campo. Entonces para eso voy a necesitar la mesa pequeña. Me pide. Y voy a pedir un favor al público que me colabore con algunas personas. Vamos a hacer aquí una prueba de protección del cerebro y cómo lo puedo cambiar. Y para eso. Y para eso. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Guarda la demostración gráfica, a mí me encantan las metáforas, estas son las metáforas que están servidas. ¿Ve cómo funciona la transformación mental y cómo la podemos cambiar? Entonces, resulta que todos tenemos acá, imagínense que este es su cerebro. ¿Cómo lo ven? Transparente, transparente, cristalino, ¿sí o no está en la iglesia? Más de un bebé. Está como de un bebé, ¿listo? Está precioso. Pero resulta que sí quiero que me ayuden a los que quieran, no son cualquier persona. Y quiero que en este momento piense, ¿qué les decía en cuándo los niños son el dinero? ¿Qué verían? ¿Qué significan? ¿Esto? Y quiero que cada uno de los que se hagan acordado, esas creencias por ahí, que creen que no nos dejan ganar resultados, empiezan a decirme una. ¿Una creencia? ¿Es el caso? ¿Pero no? ¿Es el caso? ¿El dinero no me alcanza? ¿Pum? Y el tercero es el caso. ¿Qué otra? Hay que trabajar. ¿El dinero es del diablo? ¿El dinero es sucio? ¿El dinero es sucio? Imagínense que si el dinero es sucio, nunca lo va a tener. El dinero lo rompe. El dinero lo rompe. ¿Otra? Esta es una superpera. ¿Qué otra? ¿Cuándo no se puede, no se puede? ¿Cuándo no se puede, no se puede? Dios no lo hará. Dios no lo hará. Si se fuera, ¿cuándo no se puede? No, pues el dinero no lo rompe. ¿El dinero no lo rompe es en los árboles? El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Y hay una máxima que aquí en Colombia casi todos los que se la saben. ¿Eso es mejor ser pobre pero? ¡Otra! ¿Pobre pero? Si la verbaliza y se la saben, quiere decir que la tienen donde? La base de su cerebro. ¿Cómo está el cerebro? ¿Tú? 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 No hay que cambiarlo? No puede ser así. Necesito primero detectarlos y luego cambiarlos. Entonces, ¿cómo las vamos a cambiar? Con toda la emoción del mundo, porque sin emoción no te hicieron. Hay unas personas a las que la repartida está crítica es que tienen unas afirmaciones y unas declaraciones poderosas. El libro no va a estar pasando para que por favor me las vaya diciendo. Vamos a cambiar eso. Yo mando sobre el dinero. Yo soy un excelente administrador del dinero. Yo dije que con emoción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Yo mando sobre el dinero. Yo soy un excelente administrador del dinero. Muy bien, el que sigue excelente. Concedido. Ahorrar es fácil y divertido para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy y tengo todo lo necesario para ser rico. Yo soy y tengo todo lo necesario para ser rico. Concedido. El dinero llega a mí de todas partes y sin esfuerzo. El dinero trabaja para mí. Concedido. Mi universo es abundante e infinito y hay suficiente oro y riqueza para todos. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. Mis negocios generan ingresos pasivos constantes, robustos y crecientes. Más ingresos. ¿A quién le gustaría tener más ingresos? ¡A mí! ¡Bien! ¡Listo! ¿Quién sigue? Yo atraigo el dinero con facilidad. Vibro en la misma frecuencia de la riqueza infinita. ¿Y dónde vibra la riqueza? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde vibra la riqueza? ¡Sí! ¡Excelente! Yo soy generoso con el dinero dando que se multiplica. Yo soy generoso con el dinero dando que se multiplica. Yo soy generoso con el dinero dando que se multiplica. Concedido. Yo soy imán para el dinero. Ganar dinero y crear riqueza es muy fácil para mí. Pertenezco a un universo abundante donde hay suficiente riqueza para todos. ¿Para quién? ¡Para todos! El dinero y la riqueza son un regalo de Dios para mí y lo acepto aquí y ahora. ¡Conseguido! El dinero fluye hacia mí fácil, constantemente y con gran abundancia. ¡Conseguido! Todo lo que yo invierta en la iglesia a mí muchas, muchas veces. ¿Cuántas? Muchas veces. ¡Conseguido! Estoy agradecida. Estoy agradecida por todo el dinero que tengo ahora. ¡Conseguido! ¿Digan cómo va el cerebro? ¡Bien! ¡Se limpió! ¡Sí! ¡Increíble, no es cierto! ¡Sí! ¡Sí! Ya no entienden cómo es que se programara de que... Necesito... No, yo no voy a vaciar el cerebro. No vuelvo a resumirlo. Eso no es como el computador de casa que me saca un cerebro. ¡No! ¡Vuelvo a acercar el labor! ¡No! Pues es que es con este que estamos. Lo que necesito es cambiar el labor. Lo que necesito es cambiar el labor. No lo cambia. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso donde yo voy instalando una formación nueva. Aprendo a ser un buen administrador del dinero. Para ser un administrador del dinero necesito desarrollar la media nacional. Pero aprendo a llegar y colocar nuevas creencias. ¿Sí quedó claro el ejemplo para todos? Así es como se programa la riqueza. Colocando nueva información en la mente ¿qué? ¿No las escuché en la mente ¿qué? Porque hay que aprender a administrar el dinero. Y cambiando mis patrones mentales en la mente ¿qué? Emocional. Necesito cambiar el mundo invisible. ¿Es posible cambiarlo? Sí. ¿Quién ahora sí cree que puede cambiarlo? Yo. ¿Quién cree que ya es rico? Yo. ¿De quién es la abundancia y la riqueza? Mi vida. ¡Aso! Muy bien. ¿Y de quién es la responsabilidad? Mi vida. ¡Ay! Con la misma energía. Con esa energía es que se crea. Con esa energía se crea. Y digan conmigo, lo que yo creo es lo que creo. Es lo que creo. Lo que yo creo es lo que creo. Es lo que creo. Y esto es bien importante. Los pensamientos es una forma de crear. Uno primero crea acá y luego lo materializa. Por eso es que hay que empezar a cambiar esos patrones. Lo que crees es lo que creas. Depende de lo que tú creas. Como John Grinder, mi maestro, mi gran maestro de programación neurolingüística, que es programación neurolingüística, es para reprogramar la mente precisamente, con nuevos patrones. Y él le decía, bueno, ¿y usted en qué cree? Y él decía, yo creo en lo que me conviene. Muy inteligente. Yo creo en lo que me conviene. Si yo necesito tal resultado, pues yo creo en algo que me genere ese resultado. ¿Quién cree que es capaz de colocar nuevas creencias poderosas en su mente? Yo. ¿Quién es capaz de programar su mente a la riqueza? Yo. Ah, muy bien. Entonces ya empezamos. Los cambios no vienen de afuera. Vienen de mi mundo invisible, de mi mundo interior, y se reflejan en el mundo exterior. En mis resultados. Claro que hay que ayudarlo. colocando conceptos y conocimientos. Entonces, ¿cómo vamos a reprogramar? Creando nuevos patrones con nueva información. Paso número uno. Nos vamos a auto, ¿qué? Observar. Para detectar, ¿qué? Las creencias. Esas creencias limitantes que tenemos por ahí. Que miren, eso negrito que quedó ahí eran las creencias limitantes. Hacer conciencia. Cuando uno hace conciencia, ¿para qué querrá uno darse cuenta de algo? Para cambiarlo. Si yo no me doy cuenta, sigo funcionando en automático. O sea que la red neuronal sigue igual. Y la sigo reforzando. Yo, ¿para qué tengo plata? Si no ve que eso de tener plata es malo. Me corrompe. Entonces, la gente le llega mucho dinero y de alguna razón la malgasta. Porque cree que lo corrompe. Eso está profundo. Entonces, cuando yo dejo de creer en esas cosas y de ratificar ese camino neuronal, empiezo a crear uno nuevo. Ah, es que el universo es abundante y hay riqueza para todos. Yo soy un excelente administrador del dinero. Esa red neuronal pierde fuerza y se va creando una nueva. Esa es la forma en que yo me reprogramo. Esa es. Crear nuevos patrones con nueva información. Volver al estado natural. ¿Cuál es su estado natural? ¿Ustedes son qué? Ricos. No, pero con esa energía. ¿Ustedes son qué? Ricos. Para cambiar mi mundo invisible necesito mucha qué? Energía. Entonces, ¿ustedes son qué? Ricos. Eso está mejor. Necesito mucha energía para cambiar el mundo invisible y volverlo visible. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿cómo voy a programar mi mente a la riqueza? Entonces, la vamos a programar de dos formas. ¿Listo? Primero, vamos a colocar nueva información de la que no conocemos en la mente, ¿qué es? Racional. Racional. Cójanse la mente racional, por favor. En la mente racional está mi inteligencia financiera. Díganlo. En la mente racional Díganle al compañero del lado conocimiento. Y en el derecho está la mente emocional. ¿Dónde está la conciencia de qué? De la riqueza. De riqueza. ¿Dónde está la conciencia de qué? De riqueza. Y ya sabemos cómo instalar los nuevos patrones de abundancia. Los nuevos patrones no es solamente parense en el espejo y gritar con emoción. Es también mirar de qué personas me rodeo. en qué espacios estoy. ¿Qué tipo de lectura de información yo obtengo? Porque si ustedes salen de aquí y dicen sí, sí, yo sé rico, pero allá afuera la gente empieza a decir una cantidad de cosas, ¿no? Nada, que las dedos, no, es que este país, nada, sé qué. Y se le bajó una emoción. Entonces, ustedes necesitan estar sintonizados con personas que estén en la misma frecuencia. ¿La frecuencia de qué? De la riqueza. Eso es como cuando uno quiere escuchar salsa y sintoniza una estación de rock. ¿Va a escuchar salsa? No. Por ningún lado. Entonces, necesito empezar a cuadrar mi frecuencia en la frecuencia de la qué? De la riqueza. ¿No los escuché en la frecuencia de qué? De la riqueza. Exacto. Entonces, hay que empezar a cambiar ciertos hábitos. ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién? Y a veces es duro porque más de uno quedó callado. A veces uno duerme con alguien que su frecuencia no está en la riqueza y no pretendan cambiarlo. Porque el mundo invisible de esa persona solo lo cambia a esa persona. Nadie más. Ustedes tienen que ocuparse de su propio mundo invisible, de nadie más. ¿Y cuando a la gente le gusta la frecuencia y la riqueza? Claro, entonces uno se le pega. Eso sí es simple. Acuérdense que hay algo que se llama las células espejo. Lo que uno hace está generando unas células que otra persona copia. Si no, ¿cómo aprenden los niños? ¿Listo? O si no, ¿por qué los resultados financieros de ustedes hoy? deben ser similares de pronto a los de sus padres y algunas de sus creencias se copian. ¿Listo? Entonces eso es mi estado mental, es mantener un estado mental óptimo. Para eso necesito rodearme de ambientes y personas con un estado mental óptimo. Porque ya habíamos aprendido, ¿no? ¿La riqueza cómo es? Integral. ¿La riqueza cómo es? Integral. Integral. ¿Se requiere el equilibrio? Perfecto. Necesito conocimientos de saber cómo generar la riqueza y necesito las creencias para que la riqueza y las ideas me lleguen. Necesito las dos cosas. Ese es el objetivo. Que la riqueza sea integral. Que yo me programe en los dos. No podemos seguir trabajando con uno o con otro. Si seguimos haciendo los mismos procedimientos que venimos haciendo, la vida no va a cambiar. Necesitamos hacer cambios drásticos. Uno, auto-observarse. Dos, detectar cuáles son mis creencias. Tres, empezar a vibrar en la frecuencia de qué? De la riqueza. Con gente que esté en esa frecuencia, con lecturas de esa frecuencia, tomando la información que es de esa frecuencia. La que yo ya sé que me hace falta. Necesito empezar a subir allá. ¿Listo? Y para eso, pues, los iba a invitar también a nuestro próximo taller. Nosotros manejamos las dos. Digamos que manejamos siempre todos nuestros talleres esos cambios en los dos hemisferos. Entonces, aquí siempre me dicen, dale, es un descuento especial a los abrianos. Resulta que tenemos un taller muy próximo donde vamos a poder hacer, aprender ello. ¿Aprender a hacer qué? ¿A quién le gustaría aprender a tomar el control del dinero ya? A yo, ¿sí o no? ¿A quién le gustaría saber de dónde sacar dinero en momentos de crisis? Ajá, muy bien. ¿A quién le gustaría salir de deudas y saber empezar a usarlas? Que la deuda hay que saberla usar para beneficio propio. ¿Quién le gustaría crear ya un plan financiero? ¿No los escuchó? ¿Quién? ¿Y a quién le gustaría empezar a construir desde ya su libertad financiera? ¿Y si saben qué libertad financiera? Algunos sí, pero igual dicen a mí. Eso está muy bien. Libertad financiera es muy sencillo, es tener dinero y tiempo de sobra. ¿A quién le gustaría tener dinero y tiempo de sobra? A mí. Exactamente, es así de simple. Entonces, en esa tarea lo que vamos a hacer es a construir los finales y aprender sobre eso. Va a ser el sábado 8 de marzo, es todo el día, son 10 horas, y normalmente este taller tiene un valor de 390 mil pesos, para los avellanos pues tenemos un descuento del 15%, está en 330 mil y para las personas que hagan un pronto pago o hagan un abono el día de hoy o de aquí al viernes, el precio del curso les va a quedar en 290 mil. Para los que paguen para los que hagan una bono ahorita o me hagan un compromiso de que van a pagar aquel viernes, 290 mil, se están ahorrando 100 mil pesos para aprender a colocar información en la mente racional y en la mente emocional. ¿A quién de verdad le gustaría cambiar sus patrones metales? A mí. Bien. ¿De quién es la plata? Sí. ¿De quién es la responsabilidad? Sí. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, me regala la otra. Entonces, si quieren mayor información de mi empresa, del trabajo que estamos haciendo, pues ahí están mis datos. Yo deje aquí las tarjetas al frente de la tarima. Hay dos montículos de tarjetas para que quienes quieran aprender a cómo hacer este proceso de la forma gradual, como les dije, oh, esto es un proceso gradual, de cómo hacer los cambios adquiriendo la información con gusto lo podemos hacer. Me escriben, me llaman, usualmente no hacemos conferencias al público, normalmente las hacemos in-house dentro de las empresas. Hay varias empresas que ya han implementado esta metodología con sus empleados. Pero, pues, voy a hacer una excepción este año, creo que sí voy a hacer algunos, y este es el primero. Pero normalmente nunca, nunca trabajo al público. Entonces, pues, también por eso me invitaron hoy para entregar una información que sea, pues, de valor para ustedes. Como les digo, esta es una información que no me la inventa ella sola. O sea, es algo que he construido y aprendido con varios mentores, tanto de inteligencia financiera como de coaching como de programación mero lingüística. Y como decía uno de mis maestros, no me crea. Pruebe. Las cosas no hay que creerlas solo porque alguien los dice, pero tampoco hay que descreerlas. Ahí es que experimentar y probar. Mirar nuevos métodos. Cuando una estrategia no te funciona, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar otra. ¿Listo? Y para quienes deseen aquí están las tarjetas, quienes deseen inscribirse al curso, pues aquí estoy.